Nacional Abel, posesenador, la información más picante, las mejores fotos las encontraron mañana en el suplemento deportivo del diario popular. Camina seguro, camina tranquilo, camina con calzados olímpicos, calzados olímpicos, siempre a tus pies. La tiene Falcao, tiró al arco, gol, gol de River Falcao. Probó desde la media distancia, la clavó abajo contra el palo izquierdo, la había tocado el arquero Max. Y a los 29 minutos empató River con el gol del colombiano Falcao. Dos a dos, tiene nueve hombres River, diez el Botafogo, dos a dos el partido, gol de Falcao. Tiene nueve Dijolito, tiene diez Botafogo Dijolito, digo yo, hay que hacer dos goles más en 15 minutos.